¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que también en casa estén listos porque iniciamos con este invitadaso. ¡Osorno! ¡Osorno la venció! Surgido de la cantera rojinegra, Daniel Osorno fue por muchos años uno de los referentes del Atlas en la cancha. Desde su debut con los zorros en 1997, el oriundo del Salto Jalisco, maravilló a la fiel y al fútbol mexicano con sus actuaciones en la cancha. Con Atlas jugó en tres etapas, de 1997 al 2003, regresó en 2004 y jugó tres años más como rojinegro. Del 2009 al 2011 tuvo su última etapa con los zorros. En total, Daniel disputó 341 partidos con los rojinegros, marcó 75 goles y fue subcampeón en el verano del 99. Fue convocado a la selección mexicana en reiteradas ocasiones y se proclamó campeón de la Copa Confederaciones en 1999. Y en 2003, año en el que con un gol suyo, el tri venció a Brasil en la final de la Copa Oro. ¡Osorno, pégale Osorno! ¡Gol de México! Fuera de la cancha, Osorno también dio de qué hablar. En 2003, incursionó en el mundo de la música con su grupo Puracaña. Es Daniel Osorno, uno de los últimos referentes de los rojinegros del Atlas. Bueno, hablar de Daniel Osorno es hablar de los rojinegros del Atlas. Pero también mencionar a Máfer Alonso, conectada desde Guadalajara, también es hablar de los rojinegros del Atlas. Mi querida Máfer, ¿cómo estás? Con el gusto de acompañarlos, aunque de regreso acá en los estudios de Guadalajara. Hoy me vine de blanco como la playera blanca de visitante del Atlas, pero muy rojinegra y lista para hablar de los zorros. Sí, pues seguramente va a haber mucho para platicar con nuestro invitado, señores, el Dani Boy, Daniel Osorno. ¿Cómo andas? Te saludamos. Mira, ya te vimos. Ahí está el Dani, ¿eh? Ahí está. Míralo. Si lo hayas a la tecnología, Dani. ¡Saludos! ¿Cómo te pasa, Dani? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Trae la rojinegra puesta, ¿eh, Dani? Todo bien, gracias a Dios, contentos. Aquí ya estamos listos y esperamos a apoyar a los rojineros este fin de semana. ¿Cómo ves este torneo del Atlas? ¿Qué te está gustando y qué no de este equipo de Diego Coca, Daniel? Pues siempre nos da gusto que vaya bien el equipo, ¿no? Siempre nos motiva como exjugador, como aficionado rojinegro. Siempre ver a nuestro equipo te emociona, te da sueños de lograr el objetivo de un campeonato y esperemos que sea este año la copa para los rojineros, para la piel y esperar unos buenos resultados para que no se confíen. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Hugo Salcedo. Te mando un fuerte abrazo, qué gusto me da saludarte. Y hemos hablado a lo largo de diferentes programas de esta identidad, además de lo bien que está jugando, de los puntos que está obteniendo el equipo, de la identidad que otra vez se está recuperando con jugadores canteranos. Y tú mejor que nadie lo sabes, esa circunstancia le viene muy bien al fútbol mexicano y al Atlas en particular. Sí, yo creo que se motiva, ¿no? De que Diego Cuca está con la confianza de los canteranos y los refuerzos que ha cambiado mucho el sistema del equipo, la confianza y esperar que sigan en la misma rutina de estar mejor día a día, ¿no? Esperar que el equipo vaya en los primeros lugares para que llegue en buen ritmo la liguilla y no se confíen. Oye, Daniel, te mando un fuerte abrazo. Cuando estábamos haciendo la nota y lo veíamos en la misma, tremenda pose en la portada de tu disco. Qué cosa, una locura. Muy bien, ¿eh? Qué grande, Daniel. Qué grande. No, si es bueno para bailar, ¿eh? Yo era muy chavo cuando estaba la banda y, bueno, fantástica las imágenes. Oye, Dani, ya hablábamos y escuchábamos la nota, tres etapas con el Atlas, te tocaron, te tocó ser el joven, te tocó ser el que regresó y te tocó también ya ser el veterano con jóvenes. Hoy de fuera, ¿cómo ves esta camada, Daniel? Parece importante, hoy tiene al Atlas en segundo lugar de la tabla general. ¿Cómo los percibes, cómo los vives, cómo los sientes a esta generación de rojinegros? Yo que simplemente me tocó una época padre, son generaciones diferentes, ¿no? Esperemos que logren el objetivo de seguir igual con la cantera, ¿no? Que le den la oportunidad a los jóvenes porque así nosotros logramos un objetivo de trabajar con muchos jóvenes, con Ricardo Lavolpe. Entonces, esperemos que Diego Coca también vea por los jóvenes y le ha funcionado muy bien. Y esperemos que este torneo sea algo padre para nuestra afición porque la afición ya se lo merece. Esperemos que con la experiencia de Diego, que lo tuvimos como compañeros, yo creo que lo que siente es sentir los colores rojinegros y esperamos que ahora sí la liguilla que venga demuestre la capacidad de Diego Coca con los jugadores y ser una familia. Dani, te mando un fuerte abrazo y yo quería preguntarte justamente de Diego Coca porque lo dices bien, después de esa final en el verano 99 llega Diego Coca a los rojinegros del Atlas, te toca ser tu compañero. ¿Cómo era él en aquel entonces y cómo lo ves ahora ya de técnico con los zorros? Sobre todo por esta situación, ya lo dices, no sienta los colores, sabe lo que es esa institución, pero ¿crees que siga siendo esa misma persona que llegó como jugador y ahora como técnico le esté funcionando por eso el tener a los zorros en estos puestos altos? Sabemos que de jugador a entrenador no es lo mismo, pero yo creo que tiene la capacidad, la experiencia para que Diego Coca demuestre que saben que no se imaginan lo que es estar pensando en un título para más para los aficionados. Nosotros lo tuvimos cerca y esperamos que Diego, con la experiencia, con lo que ha tenido, fue campeón en la Argentina, yo creo que eso sabe la referencia de que puede ser historia él y no se imagina hasta la una estatua a la cual le van a poner aquí. Como ya tiene algunos, la generación dorada, la cual perteneces, no se ha conquistado todavía el título y bueno, se recuerda toda esta generación de futbolistas, Daniel, que pues bueno, crecieron juntos, ahora están intentando poco a poco ir metiendo a jóvenes como Barbosa, Jeremy, Jairo Torres, Ocial Herrera, ¿cómo ves a esta generación? ¿Crees que puedan alcanzar algo como lo que hicieron ustedes? ¿De menos meterse una final? Yo creo que sí, han tenido la oportunidad los jóvenes y han respondido. Yo creo que sabemos que Diego Coca antes no quería a los jóvenes o por miedo, por temor, él pensaba en la experiencia, pero yo creo que los jóvenes los han rescatado, los jóvenes han cambiado muchísimo y deben que aprender muchísimo para que el Atlas sea como antes, esa academia desde fuerzas básicas que vean que hay talento y que les dé mucha oportunidad. Oye, Daniel, esa generación de la cual hacía referencia Pedro sigue y seguramente seguirá en el recuerdo, no solamente de los rojinegros, sino de la afición en general, porque jugaba de verdad espectacular, era un espectáculo sentarse y ver cada uno de los partidos. Este actual plantel, este actual funcionamiento del equipo, incluso para nosotros mismos, ha despertado algunos señalamientos acerca de las características de juego. No se puede comparar los jugadores, los momentos, las etapas, las necesidades, pero a ti en particular, el hecho de que ya no se recargue al fútbol espectacular que tenían en aquella generación del 99, ¿qué te genera? ¿Te gusta ver al equipo? ¿Te gustaría que jugara un poquito más como ustedes lo hicieron en el 99? Pues sí, sí, lo que hace falta un poquito, ¿no? Esa dinámica dentro de la cancha, ¿no? Que se arriesgue un poquito más. A nosotros nos enseñaron con Ricardo Lavolpe a arriesgar, a trabajar, a ser familia. Ahí no importaba quién era el mejor o quién era el más malo, ¿verdad? Pero simplemente debemos que pensar que Diego Coca es también algo de espectáculo para la afición. La afición va a pagar un boleto y se ve que también divertir para que sea como antes. Antes era un espectáculo de que la gente perdíamos o ganábamos, pero era algo diferente. Esperemos que Diego Coca, no sé, si se junte con la gente o con alguien para que le diga, oye, ¿qué me hace falta? O algo para que le dé un poquito más de experiencia, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Dani, porque aquí hay mucha gente que salió conforme con el 1-0 del clásico tapatío contra nueve jugadores. Pero qué bueno, qué bueno que lo mencionas. Oye, Dani, recordando un poco tus épocas, me gustaría preguntarte en el tema de qué te llevas y dónde pones en cada escalón de importancia quizá lo que tú viviste, obviamente el subcampeonato, pero también quiero destacar cuando te tocó vivir la Copa Libertadores de América, aquel gran partido contra River que fue catalogado el mejor partido de aquella Copa América en el Monumental. Te tocó regresar después de haber estado en Monterrey y también en una etapa final. ¿Qué destacas? Obviamente vas a decir que el subcampeonato, no aquella gran temporada, pero recordando un poco tu carrera, ¿cómo describes y dónde pones los logros o lo que alcanzaste a conseguir con los rojinegros del Atlas? No, yo creo que fueron muchas cosas importantes que yo tuve en los rojinegros, más o menos unos 10 años que tuve con sudando la camisa, me tocó épocas malas, épocas buenas o excelentes, pero más una libertadora que dimos referencia al representar al fútbol mexicano, de ir a tú por tú con jugar allá con gente con equipos de Brasil, de Chile, la verdad, de Colombia. Yo creo que ahí el Atlas de Ricardo Laborto fue más presencia de jugar en un estadio del Monumental de River Plate, de ir a tú por tú. Yo creo que eso fue lo especial para nosotros y como tú comentas, yo creo que cada 15 días ver el estadio lleno y jugar un buen espectáculo, yo creo que fue, para nosotros fue algo padre y que nunca se va a olvidar, ¿no? Pues esa final era de un volado de perder en penales, pero luchamos todo y dimos todo para nuestra visión, que era un campeonato, ¿no? Pero sí, estamos orgullosamente felices de lo que se logró y de lo que yo hice. Ese tercer goleador de la historia del Atlas, la verdad, es algo padre porque no cualquiera va a estar ahí. Oye, Dani, cuéntanos una anécdota. Yo sé, a mí me contaron que cuando eras tú, en tu primera etapa como jugador sobre todo, eras de los bromistas, de los que siempre levantaba el ánimo, de los que aventaba cuetes adentro del usuario. Platícanos, por favor, ¿cómo era esta dinámica, sobre todo tuya, con el resto de tus compañeros cuando eras jugador de los rojinegros? Sí, yo creo que desde chico. A mí me gustaban cuetes, los chifladores y todo, entonces empecé yo a conocer cueteros a gente importante en mi pueblo y de repente me decía a mis compañeras, oye, pues vemos el equipo muy aguitados. ¿Por qué no consigues cuetes? ¿Por qué no consigues chifladores? Y sí hubo alguien cuando tuvo tiempo de quemar a un jugador a ganino, pero lo que me... porque no corría. Son experiencias que a veces uno dice en la vida, pues se aprende y se equivoca, ¿no? Pero yo lo hacía por motivar a los jugadores, a todos, porque hasta llevaba la banda. Llevaba la banda a los convidios, al club, llevaba la banda al estadio. Yo creo que son experiencias padres y esperemos otra vez apoyar a los rojineros y llevar bandas al estadio. Que venga la banda, que suene nada más que ya los cuetes y los chifladores al estadio, eso sí ya no se puede, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo estuve en el Atlas, donde se te salió ahí el chiflador hacia Danilo Verne, ¿no? Y le dejaste la ampolla, ahí se terminó quitando el zapato de una ampolla ahí tremenda, pero bueno. Pero la neta, la neta, Danilo, el único partido bueno que tuvo fue contra Chivas, nada más un 2-2, pero de ahí en más no hizo mucho con el Atlas, Danilo, así que, pues bien hecho lo de los cuetes. Para que te enseñen a correr, mi querido Dani. Un abrazo, gracias por enlazarte a acceso a Atlas, toda la banda rojinegra te recuerda con mucho cariño. Y bueno, pues, ojalá que este Atlas pueda llegar lo más lejos posible en este torneo. Dani. Les mando un saludo a todos, que yo los bendiga, un abrazo, y adiós a Atlas. ¡Háganla! Un abrazo, señor. Es que, ¿sabes qué? En el tema de la generación que le tocó a Daniel, todos recuerdan obviamente lo que fue el torneo del subcampeonato, bueno, al siguiente fueron superlíderes, y lo de la Copa Libertadores los eliminó Palmeiras, que no fue poca cosa, llegó a la final Palmeiras de esa edición, y después... Se participaba en torneos internacionales. Y luego la generación de River, Juan Pablo Ángel, Javier Sabiola, Roberto Ayala, era un equipazo, era un equipazo. Y a usted de Chile también. Se recuerda con mucho cariño, ¿no? Vamos a la pausa, y tenemos más en este Acceso Atlas, para que no te muevas. Volvemos, no se vayan. Ya nos recordemos de la ciudad. Y tengo un novio nuevo que me arregló. ¡Suscríbete al canal! Atlas, señores, aquí estamos de regreso en este Acceso Atlas a través de aficionados. Y bueno, a ver, señores, ya urgía que regresara la actividad en el torneo, pero se vienen unos partidos quizá ya más a modo, ¿no? Porque creo que los rivales complicados pasaron para el equipo rojinegro. Sí, vamos a ver cómo viene el regreso de Santa María y el regreso también de Camilo, que no juega, pero viaja, y eso evidentemente en algún momento podría significar cansancio. Después, estas semanas, estos días sin actividad, creo que le vienen bien para seguir trabajando algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la fabricación de juego. Aquí lo hemos venido comentando, ahí está justamente lo que es el calendario, lo que señalabas, Pedro, acerca de partidos que no parecieran tan complejos como los que ya enfrentó en las jornadas anteriores. Es nomás Cruz Azul, ¿no? El complicado, bueno, todos, San Luis viene jugando bien, o sea, obviamente hay que tener los respetos, pero pasaron ya los bravos, ¿no? Sí, sí, más porque es visita contra San Luis, pero de ahí en más ves el calendario y al Atlas sale como favorito. El Atlas sale favorito quitando obviamente a Cruz Azul, que es el campeón y que creo yo va a cerrar de buena manera. Creo que de ahí en más son rivales en los que Atlas parte como favorito y que ya lo veíamos y ha confirmado ante rivales, quizá que no dan tan bien en el torneo, que van y le pegan, ¿no? Como fue Necaxa, fue el caso. Claro. Y yo creo que es importante para el Atlas cerrar dentro de los primeros cuatro. Es fundamental, fundamental. Esa derrota ante Puebla en casa, ¿cómo esos tres puntos de pronto, Mafer, le puede empezar en esa búsqueda por mantenerse dentro de los cuatro? ¿Se va a mantener Atlas dentro de los cuatro? Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Ese partido contra el Puebla, ellos lo pudieron analizar de una buena manera, pensando que es una llamada de atención a tiempo. Ayer tuvimos oportunidad de ir a la madriguera a ver parte del entrenamiento y se nota el trabajo, se nota el compromiso, se nota el buen ambiente. Yo creo que Atlas tiene como objetivo el entrar como directamente a la liguilla dentro de los primeros cuatro, entrar como los mejores. Lo tenían desde el torneo pasado, no se pudo, hicieron un buen repechaje. Ya la historia en los cuartos de final fue diferente, pero este torneo tienen esa espinita. A mí me parece que sí lo pueden conseguir. Yo sinceramente veo el partido contra San Luis incluso más difícil todavía que lo de Cruz Azul. Y hablando de lo que se les viene este próximo viernes, viajan ellos mañana a Mazatlán. Mazatlán entrenan por la mañana en Madriguera, Rojinegra, a las tres de la tarde salen en vuelo Charter a Mazatlán y estarán esperando allá a Camilo Vargas y Anderson Santamaría. Lo de Camilo Vargas, que su partido es en Colombia, que él, pues sabemos, no está jugando porque está David Ospina, pero viaja directo de Colombia a la Ciudad de México. Entonces podría ser mucho más seguro que él estuviera en la portería. Y si no, bueno, Pepe Hernández, que jugó con la Sub-20 el clásico tapatío y que lo hizo de muy buena manera. Lo de Santamaría, sí, prácticamente imposible que llegue a tiempo y que pueda jugar porque está en Argentina. Y de ahí a que vuela la Ciudad de México y de ahí todavía que vuela Mazatlán, yo creo que mañana vamos a ver el... Mañana no, perdón, el viernes vamos a ver el debut de Aníbal Chalai. Sería la única modificación que tendría Diego Coca con respecto al cuadro que ha estado mostrando a lo largo de este torneo. Sí, es complicado lo de Santamaría, ya el viaje es mucho mayor, ¿no? Y ahora hay que ver también en Mazatlán, decían que el huracán y que con todo este asunto se podría retrasar algunos minutos el partido. Vamos a ver justamente cómo llegan estos dos equipos, Mazatlán ante Atlas, a jugarse este viernes. Tiene espacio Quiñones, Quiñones controla, espera el disparo. ¡Gol! Por quinta ocasión en los últimos 25 años, el Atlas es segundo lugar al cumplirse 12 jornadas del campeonato. En las cuatro anteriores se mantuvo en los primeros lugares para luego participar en la liguilla por el título. En el torneo invierno 99, con Ricardo Lavolpe en la dirección técnica, sumaba 26 unidades, tres menos que el Toluca. En los últimos cinco encuentros ganó solo 8 puntos, pero se mantuvo en el segundo sitio. En la fase final eliminó al Morelia y Cruz Azul, disputando el título con los propios Diablos Rojos, pero lo perdió en serie de penales. En el siguiente torneo se repitió casi toda la historia. En la fecha 12, Toluca era líder con 28 puntos y el Atlas sublíder con 23. Ahora, el cierre rojinegro fue espectacular ganando 15 puntos, rebasando a los choriceros y finalizando en primero con 38 unidades. En la liguilla eliminó a los tecos. Pero el Pachuca, que entró en séptimo, lo eliminó en semifinales con un marcador global de dos goles por uno. En el clausura 2013, con Tomás Boya en la banca, se trepó al segundo sitio desde la jornada 8. En la 12 estaba con 26 puntos, solo dos detrás de Tigres. Ahí se mantuvo hasta la penúltima fecha en la que cayeron al tercer lugar. En los cuartos de final, tras sacar el empate a cero en Torreón, el Santo los eliminó en el Estadio Jalisco tres goles por uno. Y en la apertura 2014 lo hicieron por última vez, entonces con 24 puntos, todos por detrás de la América. Ganaron siete en el cierre del campeonato. En cuartos de final, ganaron la ida 1 a 0 a Monterrey de visitante, pero en la vuelta llegó la de Bacle. Los rayados remontaron y lo mandaron de vacaciones. Los antecedentes indican que el Atlas no se cae tras ocupar el subliderato en la jornada 12. Una historia que pone a prueba Diego Coca y sus pupilos en el cierre de la apertura 2021. Pues bueno, han sido diferentes momentos del Atlas sublíder después de esta fecha. Este es el posible once, señores, para enfrentar al Mazatlán. ¿Chalá por derecha? Puede ser. Arriba el Chalá va bien por izquierda, ¿no? Sí, es zurdo natural, juega en esa banda como lateral volante, como lateral, si es que jugara con línea 4, lo veo complicado. Sí, yo también lo veo complicado. No sé si en algún momento otra vez Gade Aguirre jugando de defensa central, pero bueno, ahora está puesto Barbosa, Nervo, Angulo, el hueso, Chalá, y después en el medio de campo Rocha, el capitán, Jeremy Jairo, y adelante, bueno, pues los que han funcionado de manera espectacular, Julito Furch y Julián Quiñones. Y de mitad de campo hacia el frente lo mejor, obviamente, ¿no? Sí. Es lo que viene utilizando el Atlas nada más, pues con esa duda de lo de Santa María, ¿no? Sí, y es que la verdad ellos son muy conscientes, evidentemente, y lo decía también Diego Coca en conferencia ayer, pues ellos quieren que los seleccionados estén en cada uno de los partidos, pero hay que recordar también que Santa María se fue con una molestia muscular. Perú en esta fecha FIFA tuvo prácticamente ocho, nueve jugadores con problemas y a muchos de ellos los regresaron, a Santa María no, y lo están guardando precisamente para el duelo de mañana ante Argentina. Yo prácticamente lo vi imposible, lo vi imposible y lo practicaba ayer también con la gente de prensa. Y Aníbal Chalá, que ya se merece también el debut, ¿no? Que lo ha estado esperando, que la afición lo ha estado esperando y que seguramente será la única modificación. Ayer incluso lo veíamos trabajando bastante bien en esa línea de defensa. Así que creo yo que está más que inminente, vaya, la incursión en el once titular de Aníbal Chalá. Interesante ver cómo pueda funcionar, ¿no? A mí no me gustaría verlo por derecha. O sea, a mí sinceramente, si el plan de Diego Coca es ponerlo en derecha por la banda de la derecha, como lo veíamos en la alineación, a mí no me gustaría. Él es más zurdo. Pero bueno, el hueso reyes anda muy bien, ¿no? Claro. Yo metería a Gadi Aguirre. La alternativa podría ser con esos mismos jugadores que actuara línea de cuatro, con el stitch angulo, nervos, agueros centrales, el hueso rey lateral izquierdo y Chalá como un volante por izquierda en un 4-4, más como volante. O al revés, Chalá como lateral y el hueso reyes como un volante. Y Barbosa, obviamente, como viene jugando, lateral derecho en línea de cuatro. Pero para esto, tendría que modificar la estructura porque sabemos que viene jugando con línea de tres agueros centrales. Sí, y a veces cuando modifica Atlas algunas cosas, de repente en la cancha se ponen nerviosos, ¿no? ¿Qué dijo Diego Coca de cara a este partido? Vamos a ver y escuchar al técnico Rojinego. El equipo está muy bien. Estamos contentos, estamos muy bien, estamos con mucha expectativa de cerrar bien el torneo. Somos conscientes que son partidos determinantes, son partidos importantísimos, en lo que la cabeza juega un papel muy importante. Así que estamos trabajando muchísimo desde lo anímico, desde lo mental, desde la confianza, desde entender este momento del torneo para seguir jugando como lo venimos haciendo. Cada partido para nosotros es una final, cada partido para nosotros es importantísimo. Así que tenemos la mente puesta en Mazatlán, preparándonos, que va a ser un partido muy duro. Es un rival que juega muy bien, un rival que tiene jugadores realmente determinantes y que merece todo nuestro respeto. Así que estamos con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer las cosas bien y cerrar bien el torneo. Con el tema del equipo hay muchas cosas que mejorar. Está claro que la defensiva está sobresaliendo por la cantidad, muy poca cantidad de goles que hemos recibido y eso es una característica de este equipo. Es un equipo que está ordenado, que es fuerte, que le cuesta al rival generar situaciones de gol. Lógicamente hay que apuntar a un montón de otras cosas, que es la generación de juego, la efectividad, la posesión y seguimos trabajando en todo, si bien está destacando la parte defensiva, que son todos, no nada más los defensores, todos ayudan a defender. Tenemos que todos ayudar a atacar mejor, a gestar mejor, a manejar la pelota mejor y estamos en ese proceso. Mi estrategia no cambia. Vuelvo a repetir, nosotros encaramos cada partido como una final. Eso es lo que se ha propuesto este grupo. Cada partido es difícil, cada partido es importante, cada punto cuenta, cada jugada cuenta. Por eso lo hacemos así también en los entrenamientos. Entrenamos al máximo para que cuando vayamos a los partidos nos salga más natural. Estoy muy contento porque el equipo realmente se entrega, da al máximo, no se guarda nada y vamos a salir a jugar a Mazatlán como si fuera una final, como lo venimos haciendo hasta ahora, sin pensar en lo que viene, sin pensar en lo que pasó, sino que sabemos que ahora nos van a querer ganar por la posición que estamos en la tabla, que ahora van a poner más energía. Esto se va a hacer cada vez más difícil, pero estamos preparados porque el equipo está bien, el grupo está bien, está consciente y bueno, queremos ir a jugar a Mazatlán para ver cómo salen las cosas. Bueno, cada partido como una final, dice el técnico Diego Coca. Pues así es ya, de aquí para el Real. Y además las condiciones han cambiado porque antes, hace un par de campañas, este partido, un partido de estas características contra Mazatlán, rivales de estas condiciones eran parejos. Hoy no, hoy Atlas tiene que ser considerado, más allá de estar de visitante, el gran favorito y eso demanda condiciones diferentes en la cancha. Hay que irlo manejando, lo hicieron muy bien, lo señalabas, contra Necaxa. Algo más o menos igual se debe de trabajar en este partido. O sea, gran, gran favorito, o sea, por la posición en la tabla y por funcionamiento, ¿no? Exacto. El desorden no aparece en Atlas hace rato, ¿no? Y Mazatlán no tiene mucho gol. No, 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 no. Sí, más allá de que siempre visitar donde hay playa y demás, resulta por ahí complicado la humedad. No, 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 pero no digo por otras cosas. No me asustes ya. No, 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 no. Esos tiempos ya han pasado. No, 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 por ejemplo, Veracruz era temido, en algún momento visitar el puerto era temido. Por la humedad. Por la humedad. Por la humedad, correcto es. Entonces, pero no sé si el panorama al principio del torneo era este para nosotros, yendo al Atlas, creo yo, a lo que voy, que estuviera segundo de la tabla y que sea un rival a vencer en el torneo. Qué bueno que lo han demostrado, qué bueno que se ha hecho y ojalá se confirme para finalizar en los primeros cuatro. Claro. De los primeros cuatro, el que sea. Yo lo que quiero es que el Atlas termine ahí. Sí, sí, sí. Y por eso, bueno, Mazatlán tiene que ser un rival para tratar de sumarle a tres y buscar esa posición. Bueno, antes de dejarte ir, Hugo, pronóstico para mañana, para pasado mañana. Para pasado mañana, gana el Atlas. Gana el Atlas. Gana el Atlas 2-1 y mantiene ese posicionamiento. Yo quisiera quedarme, me encanta, me divierto, me la paso súper bien, pero bueno, hay diferentes asignaciones, hay que cumplir en otros lugares. Hay actividades en todos lados. Hay que ir a cumplir en otros. Ya veis que está jugando ahorita la selección. Bueno, pues por eso. Pronóstico, Maffer. 2-0. No, 2-0. Siguen con la defensa, la defensa en cinco goles nada más recibidos. 2-0. Yo también voy a ese marcador 2-0, pero a ver tú. 0-1, 0-1, 0-1, me parece. 1-0, ok, muy bien. Sí, 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 sí. Tranquilo. Además, y se mantiene ahí. Si hacen gol al minuto 10 es el problema, vámonos para aguantar. Ojalá que no, ojalá que no. Ya no la quieras con moño. Ojalá que no. No la quieras con moño. Que se ganen. Vamos por más. Todo quieres. Hugo, suerte. Gracias. Éxito para todos. Gracias, gracias. Buenas noches. No se vayan, porque hay otro invitado más en el Acceso Atlas. Venga. ¡Háganla! Atlas, señores. Acceso Atlas. Cada vez que veo tu blazer quedo anonadado. No te gusta, no te gusta. Muy bien, muy bien. Y le iba a poner un escudo aquí, Roquinegro. Muy bien, muy bien. Así lo dejamos un poquito. Al final tienes que decir dónde lo compraste. Ah, no, no. Eso es un secreto, papá. No crees que tan fácil vamos a revelar este secreto. Muy bien, muy bien. Pero para nada, para nada. Los que están muy contentos, pues es en Grupo Erlegui, ¿no? Porque han recibido un reconocimiento por toda esta labor social que se hizo durante el Clásico. Y aparte, ¿no? También las diferentes actividades que se están teniendo como institución roquinegra. Vamos a ver esto. Héroes del estadio. El COVID-19 generó una transformación radical en la industria. Y en este proceso, hubo muchos grupos de colaboradores que se vieron afectados por la terminación del torneo Clausura 2020. Orlegui Sports, con el firme compromiso por apoyar a los colaboradores indirectos, desarrolló un plan de acción que benefició y ayudó a sus familias en esos momentos tan complicados. Con 110 voluntarios, generamos ayuda y un impacto en 3,500 colaboradores y a sus familias, alcanzando un impacto indirecto de 14,000 personas aproximadamente. Creamos Sorlegui Tools, con el objetivo de tener una conexión permanente, brindar herramientas que ayuden a facilitar y acelerar la adaptación del trabajo de home office hacia los colaboradores a través del desarrollo de comunicados, brindando tips de productividad y salud. Nuestro plan de contingencia. Implementamos acciones preventivas para evitar posibles contagios ante la emergencia sanitaria del COVID-19, proteger a nuestros colaboradores y dar continuidad a las actividades propias de la organización de manera segura y ordenada. Hola, estamos muy contentos por el reconocimiento que hemos recibido como empresas excepcionales, por todo este gran esfuerzo que ha tenido que hacer nuestra organización para enfrentar los retos de la pandemia y podernos adaptar a una realidad nueva, muy novedosa y muy retadora. Gracias a todos, estamos seguros que seguir contribuyendo con una forma diferente de enfrentar los retos nos va a dar beneficios a todos. Hasta luego. Una gran labor, Máfer, ¿no?, que se ha hecho social de parte de la institución rojinegra. Y que continúa, a mí me gusta mucho lo que hace Grupo Orlegui, lo que ha venido a hacer ante la comunidad tapatía, porque pudiéramos pensar además que solamente cuando son los clásicos o que solamente, por ejemplo, ahora en el mes de octubre, que también tienen una campaña importante, pero la realidad es que lo hacen cada jornada, estén de local, estén de visita y lo hacen con bajo perfil. Las cosas que salen del corazón, la ayuda, yo creo que no se tiene que presumir y así lo ha trabajado Orlegui, así lo ha trabajado ahora el Atlas. Así que enhorabuena por toda la labor social, que ahora también es parte fundamental de la formación de todos los canteranos rojinegros. Me parece que al mismo tiempo que crecen como futbolistas, crecen también como seres humanos y eso es espectacular para nuestra sociedad. Sí, apoyar a los afectados en esta pandemia, ¿no? No, muy bien lo que hace Grupo Orlegui, lo había hecho y lo había dejado claro desde lo que, desde que adquirió el tema de Santos Laguna, fantástico. Y ahora, bueno, también inculcándole la afición rojinegra a este tipo de situaciones y que se sea empático también con gran parte de lo que se hace, ¿no?, con Grupo Orlegui. Y también creo yo que esto va a motivar en algún momento a que otros equipos, instituciones de la primera división se animen a hacer este tipo de cosas. No solo en eventos especiales, yo lo decía Máfer, también en jornada a jornada, que se hagan eventos importantes, así que siempre es plausible lo que hace Orlegui. Sí, 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 extender la mano y a veces, bueno, no solo entre rojinegros, sino entre la gente que se sume, ¿no?, y que pueda, pues, también aportar y ayudar, ¿no? Así que, pues, bueno, enhorabuena y una felicitación a Grupo Orlegui por esta iniciativa. Y vean de quién se trata nuestro siguiente invitado. Aquí están sus números. Edgar, el Gary Saldívar, 12 juegos de titular, lleva tres. Ahí están sus minutos, todavía no ha podido en este torneo anotar. Lleva una asistencia, una amonestación. Y mi querido Gary, saludándote, enlazándote contigo, ¿cómo andas? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí acompañándolos. Me da mucho gusto saludar a todos. Va bien este Atlas, ¿no? Ilusiona a la fiel y se ilusionan ustedes mismos también, ¿no? Claro que sí. Como tú lo dices, yo creo que no solo ellos, no solamente la afición, sino nosotros estamos muy ilusionados por el torneo que estamos teniendo y queremos seguir soñando. Oye, Edgar, te mando un fuerte abrazo. ¿Cuál ha sido la clave de este Atlas, que hoy es segundo de la tabla general, que está en los primeros cuatro, ya lo decíamos, valga la redundancia, mencionando la posición en la tabla? ¿Cuál ha sido la clave, también la continuidad que ha tenido Diego Coca? Llegaron buenos refuerzos, se han ido acoplando. Los que llegaron al torneo anterior lo han hecho de buena manera. ¿Cuál ha sido la clave para que este Atlas hoy sea segundo de la tabla? Yo creo que hay muchas cosas, pero si puedo mencionar algo, es el click que hizo este grupo, la directiva, cuerpo técnico y equipo. Esa unión que tenemos, la humildad que tenemos al trabajar, al jugar partido a partido, es algo que nos ha dado todo eso. La verdad que estamos muy felices, trabajamos muy duro y seguimos siendo esas mismas personas que iniciando el torneo dijimos, vamos a hacer los mismos todo este torneo, vamos a estar bien unidos y vamos a hacer un muy buen torneo. Y así ha sido. Y así ha sido, Maffer, ¿no? Edgar, yo quiero mandarte a ti y a tu novia un fuerte abrazo, enhorabuena por el bebé que viene en camino, ojalá que venga con torta y campeonato bajo el brazo. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿eres de los jugadores más longevos? ¿Por qué? Si en sus redes sociales lo presume. No, no, bueno, muy bien, muy bien. Felicidades, de verdad, felicidades. Oigan, Edgar, has sido uno de los jugadores más longevos en este momento del club, además canterano, siempre que ha sido necesario has llegado a sacar la casta. Personalmente, ¿cómo te sientes? Porque sabemos que hace dos torneos tuviste una lesión terrible, te recuperaste prácticamente en tiempo récord y muy bien. ¿Cómo te sientes hoy participando con los zorros? Pues primeramente, quiero agradecerte por la felicitación. La verdad que estoy como en un sueño con ese niño que viene en camino. Y yo pienso lo mismo, pienso que viene con una torta enorme bajo el brazo y puede ser que nos traiga ese campeonato que tanto deseamos. Y con eso de la lesión, yo creo que fue una parte muy bonita de mi vida. Le agradezco a Dios por ponerme a prueba de esa manera. Es algo que me costó mucho, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Me costó muchísimo volver a estar jugando como estoy jugando. No es fácil tener una lesión así y volver a los siete meses. Y aparte de eso, volver con gol, una fecha de ensueño para mí, un regreso a la cancha de ensueño para mí. Y gracias a Dios he podido mantener eso, mantener esa hambre, esas ganas de estar en la cancha, de jugar con el equipo de mis sueños. Y gracias a Dios estoy aquí, estoy muy feliz. Y le he echado muchas ganas para volver a estar donde estoy. Me tocó narrar ese gol en tu regreso a las canchas. Gary, la verdad, es una emoción el poder empatizar nuevamente con el grupo, el estar caminando. Y a mí me llama la atención esto que dices del click famoso. Vemos que están manteniéndose jóvenes de cantera, que Coca le sigue dando la confianza, pero también intercalando cuando sea necesario con la gente de cantera, los extranjeros que acaban de llegar. O sea, de pronto, el hacer entender a un grupo cuándo hay oportunidad de jugar y cuándo no, eso muy pocos técnicos de pronto lo logran. Claro que sí, es lo que yo te digo. Eso fue yo creo que lo que más nos ha dado ese torneo, esa buena vibra, ese ambiente que hay en el grupo, la humildad con la que trabajamos, te lo digo sin temor alguno. Hace mucho que no se trabajaba así, hace mucho que la directiva no estaba tan cerca con todos los jugadores, apoyados en momentos y en problemas dentro y fuera de la cancha. Antes de ser jugadores, la verdad, somos personas. Todo el mundo somos personas, tenemos sentimientos, somos humanos que estamos tratando de hacer todas las cosas de lo mejor posible que queremos y este grupo nos ha ayudado a hacer eso. También no todo es fútbol, no todo es ganar, no todo es jugar al fútbol, sino que ser también buenas personas nos ha ayudado mucho. Y mantener esa humildad que tenemos desde el partido uno, hasta que tenemos todas estas victorias y en el segundo lugar que estamos, tratamos de ver el torneo de la misma manera y con la misma hambre que tenemos desde el primer partido. Oye, Edgar, tengo una pregunta en cuanto al tema de si hoy el plantel, el cuerpo técnico, se sienten como uno de los rivales a vencer. ¿Por qué te lo pregunto? Obviamente, porque la tabla lo dice, el Atlas es segundo general, ha caído en dos ocasiones nada más en el torneo, han tenido buen desempeño en gran parte de los partidos. Se sienten uno de los rivales a vencer en el torneo. Ya veíamos el calendario, lo que le resta al Atlas, por ahí nada más queda. Quizá de los importantes o con hombres, sin que se confunda el término, es Cruz Azul, no es el campeón del fútbol mexicano. Pero vemos otros rivales y hoy el Atlas en el preámbulo lo perfilamos como favorito. ¿Se sienten así? ¿Se sienten como uno de los rivales importantes? ¿Uno de los equipos a vencer en este torneo? Claro que sí, claro que sí. Nos sentimos un equipo importante, un equipo que ustedes lo saben, de visita nadie nos ha ganado. De local hemos defendido muy bien la localía, por eso estamos en segundo lugar. Claro que nos sentimos fuertes, nos sentimos un equipo a vencer. Por todo lo que hemos hecho, ya sabes que en cualquier lado, cualquier cosa que vayas dando, te va generando una jerarquía. En cualquier parte del mundo vas ganando una jerarquía, en cualquier trabajo del mundo, y creo que en este torneo hemos logrado eso. Hemos logrado hacer un equipo a vencer, de local, van, y saben que vamos a atacar, a ir por el resultado, y que de visita tampoco nos vamos a ir a chicar, vamos a ir a sacar también el resultado y nos ha salido muy bien. Mafer. Edgar, ¿qué es lo que platican para este cierre de torneo? ¿Qué es lo que quieren lograr a lo largo de lo que resta de la fase regular? ¿Y cómo quieren empezar la fase final? Pues obviamente queremos empezar con todo, queremos ir por ese título, el deseado título. Primeramente es terminar en los primeros puestos, mantenernos en esos lugares, ganar todos los partidos que nos quedan de local y de visita también, tratar de ganarlos, y entrar como los más fuertes en los primeros cuatro, entrar como los más fuertes para cerrar en casa y pasar pasito a pasito, pero seguros. Pasito a pasito, pero seguros. Ya para concluir, decirte, Gary, ¿qué le dices a la gente, a esa afición, que de pronto quiere ver a un Atlas un poquito más suelto, no tan defensivo, llamémoslo de esa manera, que yo le llamo ordenado, porque ahí están los números, y que se quedó con esa espinita de poder haber goleado al equipo de las Chivas en el partido pasado? Se lo preguntábamos, Aldo Rocha, en el programa anterior, ¿tú qué le dices a esa gente o qué platican entre ustedes sobre estas formas? Pues mira, nosotros, como te digo, el grupo está muy unido y sabemos que siempre va a haber críticas buenas, críticas malas, y esa crítica no la dijeron mucho, pero sabíamos nosotros, y yo también sabía, que sí o sí ese partido lo teníamos que ganar. Pasara lo que pasara, fuera lo que fuera, ese partido lo teníamos que ganar, no importaran las formas. Los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan, yo he aprendido mucho eso, me tocó perder muchos seguidos, y ahora sabía que este partido lo teníamos que ganar, sí o sí, fuera como fuera. Pasó lo de las expulsiones, obviamente ellos defienden todo, todo el equipo que quedaba, la verdad que entrarle a una línea de seis, a una línea de cinco era muy difícil, y saber que ganando íbamos a estar en primer lugar, y ganando el clásico iba a ser un extra para nosotros, sabíamos que tenemos que ganar sí o sí, la forma, no fueron las que más les gustó a la afición, pero les digo que los partidos que vienen vamos a tratar de jugar al equipo que sea el tú por tú y pasar a la liguilla lo más fuerte que podamos. Oye, Gary, ahora que hablabas de que se sienten como un rival a vencer, pues te comento que yo soy el rival a vencer en el memorama aquí en Acceso Atlas, varios de tus compañeros pues han sido mis clientes aquí en el memorama, en la memoria. No te vueles tampoco, te puedo decir que soy el actual campeón y pues te reto abiertamente a ver si me puedes derrotar y espero producción, por favor. Está fácil, está fácil, Gary, el típico juego de las mujeres. La memoria, ya tengo varios clientes, Gary, arráncate, tú que eres el retador al campeón del mundo, pues empiezas, por favor. Dos números del uno al doce. El seis y el ocho. Seis y ocho. Muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Voy yo, voy yo, voy yo. dijo, ok, quiero el dos y el doce. Dos y doce. Bueno, son diferentes, a ver, vas, vas, Gary. El uno y el siete. El uno. Es que, el uno era, es que no los hubieras dicho luego, luego los dos, uno por uno, porque si hubieras dicho el uno, se abre el uno y ya sabías dónde es el otro. Giricocho, coño, giricocho. Sabes que, sabes que es lo peor, sabes que es lo peor, que no me acuerdo cuál fue el otro. Ay, ojalá que no te acuerdes. Ocho, a ver, ábranme el ocho, ábranme el ocho. Ocho. Híjole. Ah, bueno, también le pegué, ¿no? No, no, no. Di el otro. Tres, no, soy un... Ocho y tres. Gary, tú sí sabes. ¡No! Mira, ahí tienes dos de modo, ahí tienes dos de modo, mi querido Gary, a ver, hágala. Uno, uno y seis. Vientos. Y el otro, si te acuerdas o te ayudo. No, 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 ¿cuál ayudas? Te queremos destronar, Toño. ¿Te acuerdas del otro o no? ¿Vas tú o voy yo? ¿Sigo yo no? tú latinaste, tú latinaste, por favor. ¿Y el tres? A ver. Y el catorce, Gary. Y el nueve. Y el nueve. ¡No! No, 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 era el nueve. ¿Y te dijo algo? Yo tampoco me acuerdo. A ver, el once, el once, abranme el once. Once se equivocó. A ver, a ver, abranme el once. El once. A ver, pero déjenme el memorama ahí, en la memoria. Ahí está el once. Estoy así. El search. Estoy. Y está bueno. Y el era. Ay, ¿dónde estaba? El tres, ¿no? Tres. ¿Tres? No, Toño, Toño. ¡No! Mira, Gary, repítese. Ahora yo si hubiera ganado. Y nomás acuérdate. No, 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 acuérdate el número que trae. No, 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 empiezo a ayudarlo. ¿Qué tiene? ¿Qué número trae? Trece, Gary, trece. ¿Qué número trae? ¿El nueve? ¡No! ¡No, Gary! Y el dos. No, ya ni más, el dos. A ver, vamos. A ver, el dos. Nada. Ahora voy yo. Quiero el doce, doce y tres. Ya, pues ya se fue este. Yo ya le entro a la reta, oigan. Muy bien. y el otro está muy fácil también. Espero, porque no me acuerdo. El ocho. Ocho, ocho, a ver, ábrame el ocho. Sí. Uf. Está fácil. Está fácil. ¿Era el once? Dale. Ya dijiste, ya dijo once. ¡No! Ahí lo tienes, lo tienes de modo, mi querido Gary. ¡Háganla papá, venga! Ábreme el dos. Sí. Y el trece, Gary. No, no, no. Y el once. Eso. Vientos, vientos. Vas. Next. A ver. Ay, qué cerrado, oigan. El cinco. Uf. Cinco. Bien. Ya lo tienes ahí. No se acuerda. El número de Furch. Ay, 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 ay. Yo lo dije. El nueve. ¡No, no, no! Yo no dije nada. Yo no dije número. No, no me retiro. Yo no dije número. Eso me lo sabía. No, no es cierto, Gary. Todavía no se acaba, todavía no se acaba. Va, sigue, va otro, Gary. Va, Gary, otra vez. Ya no te alcanza, pero a ver. ¿Ah, sigue? Uno más, uno más. Ya no me alcanza. ¿Ah, ¿Ya no? Ah, bueno, como no se completó, Gary, no me quitaste el invicto, ni modo. Gracias por participar. ¿Sí? ¿Gané? ¿Gané? No, Gary. Se te acabó el invicto. Estaba bueno. Edgar Saldívar. Abrazo, Suerte, que ganen en Mazatlán. Un abrazo para todos. Felicidad, Gary. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ese bebé va a traer muchas alegrías. Mucho gusto estar aquí. Abrazo. Ya verán que sí, primero Dios. Gracias. Háganla. Vámonos. Pausa, volvemos. Manoche histórica. Un invicto. Atlas Femenil tuvo un duro partido el sábado ante las centellas del Necaxa, en el marco de la jornada 12. En la cancha del Estadio Jalisco, fue el cuadro visitante el que primero puso emoción. Ana Gaby Paz se lució con su actuación. En la recta final del primer tiempo, Fabiola Ibarra se encontró de frente al arco, pero la defensa hidrocálida salió fina. Alisson González también vio oportunidad dejándole el balón a Paola García. Finalmente, su derechazo pasó a centímetros del poste. En la segunda mitad, llegadas de ambos lados. Incluso, una falta que las rojinegras pedían como penal al minuto 68, pero el árbitro vio fuera del área. Ya en la reposición, apareció Fernanda Limón y con la cabeza mandó el balón a reventar las redes y Atlas logró la agónica victoria 1 por 0. Contento por el triunfo, por los tres puntos, porque hay veces que los partidos son ingratos en el sentido que a veces mereces un poco más y no cae el tanto. Y lo vivimos en esa racha de seis partidos. Perdiendo, a lo mejor merecemos un poco más. A lo mejor no ganar, pero sí empatarlo. Pero sí, aquí es el autocrítico, faltó un poquito más de variantes a la ofensiva. Ahí lo dice, estábamos viendo las estadísticas en la posesión de la pelota. Mientras que la posesión no se concrete con un gol, pues es difícil marcar una diferencia. Con este triunfo, las rojinegras suman tres victorias consecutivas y cierran la semana en la sexta posición del torneo con 21 unidades. Para la fecha 13, las atlistas viajarán a León para enfrentar a las Esmeraldas el domingo 17 a las 7 de la tarde. En el papel, las dirigidas por Fernando Samayoa son favoritas, pues León es sotanero con apenas dos victorias en el certamen y 10 puntos. En este duelo, Alizón González tratará de llegar a 10 o más goles en su cuenta personal este torneo. Sí, es una victoria agónica, sí fue un partido que se le complicó a las rojinegras, pero lo importante es que vuelven a ganar. Y ya lo saben, el próximo 17 de este mes, una fecha más para conseguir otros tres puntos, León contra Atlas Femenil. Vamos a pausa y continuemos con más en Acceso Atlas. Atlas, señores, en Acceso Atlas, hoy me gustó el programa, ¿no? Con Daniel Osorno, con el Gary. Y esto por fin te ganaron. Una noche histórica, un grande ha caído. Vámonos, Gófer. Para la próxima semana viene completo con el traje, Pedro. Un pedito de rojo todo. ¡Hárgala! ¡Adiós!